El día de hoy se llevó a cabo la reunión para buscarle solución al problema suscitado en la escuela de la aldea Tunas, la cual tiene unas aulas ocupadas por parte de una asociación que ya no funciona en Jutiapa. La asistencia del señor Gregorio Ramírez, parece que es el apellido, en querer entregar una de las aulas, ya que ellos tienen una serie de archivos ahí guardados y no los quieren sacar. Quisiera comentarles que según un acta que se suscribió en la municipalidad de Jutiapa hace 30 años, 1983, en marzo, la municipalidad fue poseedora del terreno y se lo cedió al Ministerio de Educación. Según obra, en un documento que yo tengo copia, una certificación del acta. Entonces ahora la idea es que los señores que están a cargo supuestamente de esta asociación, que no sé qué asociación sea, desocupen por completo las instalaciones, ya que son instalaciones, según nosotros y según documentos, son del Ministerio de Educación. Y ellos no lo quieren hacer. Nosotros por la vía conciliatoria, pues estábamos hablando con él para que él pueda ceder un espacio para los niños de 4 años. Pero dice él que no, porque es más importante lo que él tiene guardado que los propios niños. Es algo ilógico que para nosotros, como Ministerio de Educación, se piense de esa manera. A nosotros como Ministerio de Educación lo que nos interesa son los niños. No guardar materiales que no son ya útiles para el Ministerio de Educación ni para ninguna asociación. Ellos pertenecían a una asociación que ustedes se recuerdan de una organización que era SIDETRA, que dejó de funcionar aproximadamente hace unos 10 años aquí en esta comunidad y varias comunidades de nuestro municipio. Entonces ahora ese fundamentalmente es el conflicto. Entonces ahora la comunidad es la que tiene en sus manos hacer que el señor desocupe por completo las instalaciones. Porque si ustedes le dan una mirada a las instalaciones, tenemos tres ambientes que muy bien pueden ser utilizados por los niños de 4 años, de 5 años, de 6 años. Pero él no quiere ser, él no cede a esta clase de situaciones. Y por lo contrario, él quiere que se vayan para un establecimiento, un colegio privado que se llama DABEN, porque está aquí como a tres cuadras de este establecimiento. Y que los niños sean llevados para allá todos los días. Y los a dejar, y los a traer, un establecimiento que no tiene puertas, no tiene ventanas, no tiene ningún tipo de seguridad para los niños de 4 años. Para nosotros eso es un conflicto. Y nosotros como Ministerio de Educación, y yo particularmente como supervisor educativo de este establecimiento, no permitiría esa situación de esa llevar a los niños para allá, porque es un peligro. Porque al final, si pasa algún incidente en la calle, la maestra va a ser la responsable. Y detrás de la maestra voy yo. Y detrás de mí va el Ministerio de Educación, porque todos somos corresponsables de esta situación, ¿verdad? Y pienso que de alguna manera, Derechos Humanos tiene que velar por la integridad de estos niños, porque lo que interesa aquí es el bienestar común, y no el bienestar particular. Porque yo considero que este señor Gregorio, solo él es el de la asociación. No trae acompañantes, él nunca dice quiénes son, sino que solo menciona la asociación, pero no hay absolutamente nada, ¿verdad? Gracias.